Las infecciones provocadas por este hongo, Candida albicans, son muy frecuentes en las unidades de cuidados intensivos y representan un importante reto en pacientes críticos. Hoy en día, el diagnóstico de dichas infecciones oscila entre los tres o cuatro días. Con este diminuto film, la detección es mucho más rápida. En nuestro caso, el sistema, con unos 30 minutos, ya tienes una distinción de si realmente tienes ese hongo o no. Entonces, claro, representa un avance muy grande respecto a las tecnologías actuales. Este innovador material ha sido patentado por la Universitat Politécnica de València, el Hospital Universitario Politécnic La Fe, la Universitat Rovira y Virgili y el Ciber-BBN. Entre sus ventajas, destaca también por la facilidad de uso. Está basado en un sistema poroso, digamos que está tapado con un oligonucleótido que reconoce a Candida Albicans, de manera que en presencia de Candida Albicans, pues libera un colorante y un fluoróforo que se detecta fácilmente. El material se encuentra ahora en fase de validación clínica gracias a la financiación conseguida mediante el proyecto Candigate, concedido por la Universitat Politécnica de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.